... Los proveedores tienen un nuevo plazo para presentar facturas del 1 al 10 de mayo. El Partido Socialista en desacuerdo con el Fondo y la forma del Plan de Ajuste Municipal. Comienza la oferta de actividades del Programa de Respiro Familiar y Envejecimiento Activo. Juventud utiliza las redes sociales para abrir canales de comunicación con la ciudadanía. Más de 300 atletas disputarán la media maratón Costa de la Luz este domingo. La delegada de Hacienda Elvira Jiménez ha recordado a todas las empresas de Chipiona que del 1 al 10 de mayo próximo se abrirá un nuevo plazo de presentación de facturas para acogerse al mecanismo de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno de España el pasado 25 de febrero con el objetivo de solucionar uno de los principales problemas que tienen las administraciones, las deudas con las pequeñas y medianas empresas. En estos momentos el procedimiento se encuentra en su segunda fase que contempla que todos los proveedores acudan al Ayuntamiento donde les informarán sobre los trámites de aceptación necesarios para hacer efectivo el cobro de sus deudas. Para ello pueden dirigirse personalmente a las dependencias del área económica del Ayuntamiento o bien hacerlo vía telemática mediante certificado digital. El plazo establecido por el Ministerio de Hacienda para esta tramitación finaliza el 20 de abril. El Partido Socialista de Chipiona ha denunciado tanto el fondo como la forma en la que se ha aprobado el plan de ajuste del que dice no haber tenido conocimiento hasta la misma mañana del Pleno. Los socialistas consideran que no es correcto que haya tan poco tiempo para debatir un asunto que a su entender hipoteca la actividad municipal de los próximos 10 años algo que dice ya es norma en el equipo de Gobierno. El Partido Socialista estima que el plan es improvisado a pesar de recoger cuestiones de la importancia de la reducción de personal por no cubrir vacantes, la subida de impuestos, la bajada de inversiones o la venta de patrimonio. El Grupo Socialista aboga por saldar la deuda con otras fórmulas diferentes a las referidas anteriormente y dice estar harto de que el Partido Popular haga todo lo contrario de lo que promete como con las subidas de impuestos, de la luz y el gas o la vulneración de los derechos de los trabajadores. La nota de prensa finaliza diciendo que hay que gestionar sin sacrificar los bolsillos de los chipioneros y con más criterio porque la crisis no pueden pagarla a los más débiles. La Delegación de Políticas del Mayor ha anunciado la puesta en funcionamiento del Programa de Respiro Familiar y Envejecimiento Activo 2012 que desarrollará talleres, excursiones, viajes, cohibencias y otras actividades de interés para las personas participantes. El área que dirige Isabel Jurado ya tiene programados talleres de punto y crochet, de crespón, cruces de mayo, de porcelana rusa, de bolsos y otros complementos o de lectura al aire libre, así como gimnasia de mantenimiento y charlas sobre salud, sexualidad, posibles timos y robos a mayores. Quienes estén interesados pueden obtener más información en el centro de Día de Mayores en horario de mañana. La trabajadora social gestiona desde allí todos los recursos y actividades dirigidas a las personas mayores de la localidad. La Delegación Municipal de Juventud ha puesto en marcha una iniciativa para mantener un contacto permanente con los jóvenes de la localidad de los foros y redes sociales que más utilizan, Facebook, Twenty y Twitter. Buscando las redes sociales Delegación de Juventud Chipiona, los usuarios de estas podrán acceder a información sobre actividades, becas, concursos, cursos y talleres, eventos, etc. Con esta iniciativa, Juventud pretende, mediante las nuevas tecnologías de la información, aumentar sus canales de comunicación con la ciudadanía. Especialmente con los jóvenes de la localidad. En Facebook, la dirección web es facebook.com barra juventud chipiona. En Twitter, arroba chipiona joven. Y en Twenty, Delegación de Juventud. Con el plazo de inscripción cerrado en la mañana de ayer, la media maratón Costa de la Luz Chipiona Rota, que se celebra este domingo día 15, ha conseguido convocar ya unos 330 atletas inscritos formalmente en esta cita deportiva que cada año confirma el calado que tiene en el mundo del atletismo provincial. La media maratón organizada por los clubes Peñadosa y Atletismo Chipiona, junto con los ayuntamientos de Rota y Chipiona, a través de sus delegaciones de deportes, cumple este año su vigésimo séptima edición. La salida será desde Chipiona, más concretamente desde la puerta principal del Parque Blas Infante, para concluir en la Plaza de España de Rota, donde estará ubicada la meta. La distancia a recorrer será de 21.097 metros, incluyendo un recorrido urbano por Chipiona, a través de la laguna y el camino de las veredas, hasta la incorporación al carril bici paralelo a la carretera, un recorrido por Costa Ballena, vuelta al carril bici, un recorrido por la A-2076, único tramo por carretera, finalizando con un recorrido urbano por Rota, con entrada por la avenida Virgen de Regla. La media maratón contempla clasificaciones, tanto en la categoría masculina como femenina, en función del año de nacimiento de los participantes, todos ellos mayores de 18 años. Según se establece las bases, se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados en cada categoría, así como los tres primeros atletas locales masculinos y femeninos que no hayan obtenido trofeo en su categoría. Además, todos los atletas inscritos en esta vigésimo séptima media maratón Costa de la Luz, recibirán una camiseta técnica de recuerdo y los que finalicen una bolsa con habituallamiento con un regalo conmemorativo. Con los más de 330 atletas inscritos para este año, la prueba aumenta en casi medio centenar el número de participantes. La prueba contará con la organización y seguridad de más de 160 efectivos entre voluntarios, Protección Civil, Cruz Roja Española, Policía Local de ambas localidades y Guardia Civil, con el fin de garantizar el buen desarrollo de la carrera y la atención a los atletas participantes. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y, a su vez, ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana máxima de 19 grados, mínima de 10, convento oeste de 35 kilómetros por hora y 10% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,47, mediodía 0,46, Plamar 9,39,18 y Bajamar 3,8 y 3,33. Farmacia de Guardia Domínguez Aiza en la avenida de Rota 157. Exposición de fotografías, luz y otras tentaciones de Curro Rodríguez. Del 13 de abril al 23 de abril en la sala de exposiciones del Chusco. Exposición 25º aniversario de la agrupación carnavalesca Las Galeras. Hasta el 15 de abril en la sala de exposiciones del Castillo. Horario de visitas de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7. Sábados, domingos y festivos de 10 a 2 y organiza la Delegación de Cultura y Fiestas y colabora la Gruca. Exposición, trabajos de alumnos del Instituto Caepionis. Del 13 de abril al 6 de mayo en la sala de exposiciones temporales del Castillo. Exposición de fotografías de la Romería del Pinar. Se encuentra en la Casa de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar, junto a la Ermita. El horario de visitas, los domingos de 11 y media a 1 de la tarde. 50 aniversario canónico de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar. Domingo 15 de abril a las 11 y media. Misa en la Ermita del Pinar y a continuación una conferencia a cargo del doctor Ignacio Gómez de Terreros y del periodista Antonio Manfredi Díaz sobre Internet e Infancia. Concierto de saxofón y piano a cargo de Juan Antonio García Illanas y Elena de Santos Cámara. Domingo 15 de abril a la 1 de la tarde en el Hotel Al Sur de Chipiona. Circuito Literario Andaluz 2012. Lectura a cargo de Javier Castro. El jueves 19 de abril a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Segunda Cena contra el Hambre. Jueves 19 de abril a las 9 de la noche en la Casa de Espiritualidad Santa María de Regla. Organiza Manos Unidas. Más información en el teléfono 657-833-094. Recital Flamenco. Viernes 20 de abril a las 9 y media de la noche en la Peña Cultural Flamenca José Mercé. Al cante Ana Serrabo y José Vital. A la guitarra Juan Gómez. Entrada libre. Pregón de la Romería de San Isidro Labrador. A cargo de Juan Carlos Claver Egler. Tendrá lugar el viernes 20 de abril a las 9 de la noche en la Parroquia de Nuestra Señora de la Oderrota. Circuito de Dinamización Lectura 2012. Sesión de animación a la lectura para clubes de lectura. El jueves 26 de abril a las 6 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal. Ruta de la Tapa hasta el 26 de abril. Todos los viernes, sábados y domingos las tapas de la ruta a 2 euros. Más información en la Oficina de Turismo en el Castillo. Visita San Faro durante el mes de abril los jueves a las 11, 11.45 y 12 y media. Precio 5 euros. Reserva previa obligatoria en la Oficina de Turismo. Autobús para la Feria de Rota. Organiza el área de Políticas del Mayor para el día 3 de mayo a las 12. El precio es de 15 euros e incluye almuerzo y transporte. Interesados, acudir al centro de la tercera edad. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona busca modelos para un desfile benéfico de moda infantil y juvenil. Más información en la sede de la Asociación en Calle Virgen de la Consolación 20, teléfono 956 37 47 15. Bolsa de Empleo de Acitur. Los currículums se pueden entregar en la sede de la entidad en Calle Víctor Pradera 23, edificio Los Faroles. Programa de Respiro Familiar y Envejecimiento Activo 2012. Dirigido a todas las personas mayores. Se realizarán talleres, actividades, excursiones, convivencias, etc. Organiza la Delegación de Políticas del Mayor. Más información en el centro del Día de Mayores en horario de mañana. 27ª Media Maratón Costa de la Luz. 15 de abril a las 9 y media desde la Avenida de la Constitución y Meta en la Plaza de España de Rota. Primer triatlón Cross Playas de Chipiona. El domingo 29 de abril a las 10 y media en la Playa de las Tres Piedras. Inscripciones online en aitochipiona.es barra deportes hasta el 25 de abril. La cuota de inscripciones de 16 euros los federados y 22 los no federados. La cuota de inscripciones de 16 euros los federados. Gracias por ver el video.